Entonces, en este número, bueno, la segunda fila no se verá tanto, supongo, bueno, voy a ver, pero todo el mundo ya está... Bueno, más o menos, sí, ok. Entonces, eso es Take Me to the Water. Eso es final de concierto, ¿vale? Blah, blah, blah. Si el público pide más, los ex fuera y vosotros volvéis a hacer segunda fila. Primera fila, detrás. Nosotros y ellos, hacen como una separación. Esto es lo que pienso. Que a lo mejor es mejor mezclados. Mezclados. Para incluirlos. Es como esta sensación de... ¿Tomo ellos? Como concierto. Bueno, a ellos les gustará cantar mezclados. Se siguen porque dan vestidos diferentes. Sí, mezclados en su cuerda. Ya se les verá. Se coge mejor, quiero decir. Pensando que es un cosete de la vida y que... Sí, sí. No, era propuesta para facilitar el movimiento. Entonces, esto sería más rápido. Pum, pum, plas. Sí. Pero la opción es, pum, y alguno de los ocho, que ya sabemos ahora, bajamos y los otros ubicamos. Son ocho, no creo que sea tan difícil que ellos se acomoden rápidamente. Donde quieran. Así los hacemos así. Rápidamente. Vale. Cuando vienen ellos, lo probamos, ¿ok? Ok. Vale.